Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Hoy es día miércoles. Tenemos muchas noticias. Agradecemos que usted nos prefiera a esta hora. Saludamos a todo Honduras desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y por supuesto que tenemos mucha información. Vamos a saludar a nuestros compañeros que más adelante nos van a brindar información. Ellos son los periodistas. Roger Rubio, Tony Munguía y también Carlos Llanes. Y más adelante, desde el norte del país, tendremos más contactos para que nos brinden importante información. Muchachos, gracias por acompañarnos. Entre tanto, le damos a conocer qué es lo que ha acontecido en las últimas horas. Un recorrido a través de la patrulla nocturna en las principales ciudades del país. Así comenzamos. Buenos días. Como a eso de las dos de la mañana, se registró un hecho lamentable en la residencial Bosques del Tablón de Tegucigalpa, donde supuestamente un adolescente de tan solo 16 años mató a su padrastro de una certera puñalada. Según datos preliminares en poder de las autoridades policiales, al momento en que el hechor iba ingresando a su vivienda, miró a su padrastro que estaba agrediendo físicamente a su madre, lo que le impulsó a tomar un cuchillo de la cocina, asestándole una puñalada en el abdomen al señor de nombre Lenín Adolfo López Morales, de 46 años de edad. Entre gritos de desesperación de la propia señora e insultos de su hijo, el hombre quedó tirado en el piso aún con vida, por lo que los paramédicos del 911 asistieron al señor, sin embargo, este murió a los pocos minutos. Por otro lado, tras ocurrir este espeluznante hecho, el menor huyó de la escena sin importar los gritos de su madre y ver el cuerpo tirado de su padrastro. Según los guardias de seguridad que custodian esta zona, el homicida asaltó unos muros que rodean este lugar, introduciéndose a una zona oscura y huyendo de la escena. Se conoció que el ahora fallecido era un maestro de educación de un colegio público de la capital y que desde hace un par de años tenía un noviazgo con la mamá del menor, sin embargo, según vecinos, ella era víctima de violencia intrafamiliar, lo que provocó la ira de su propio hijo, quien ahora es prófugo de la justicia hondureña. En la colonia Nueva Jerusalén, colindante a la colonia La Quesada de la capital, se registró otro hecho violento, donde un joven de nombre Juan Alberto Álvarez Castro fue acervillado por desconocidos que huyeron de la escena. Según información de la Policía Nacional, el ahora fallecido supuestamente había sido capturado meses atrás por suponerlo responsable del tráfico ilícito de estupefacientes de la zona. Sin embargo, mediante vía legal se comprobó que el joven era inocente y ayer sicarios terminaron con la vida de él. Se conoció además que el papá y su hermano presuntamente fueron asesinados años atrás de la misma manera, por lo que esto se ha convertido en una cadena de asesinatos en familiares. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus parientes, quienes le darán cristiana sepultura, en las próximas horas. Una joven de nombre Claudia Marina Silva fue encontrada ahorcada en su propia vivienda en horas de la noche en el barrio El Pormenir de la capital. Según los médicos forenses, la joven padecía de una enfermedad psiquiátrica, por lo que tomaba medicamentos recetados del hospital Mario Mendoza. La joven fue encontrada por su propio hijo de tan solo ocho años de edad, quien avisó a los demás familiares que en su casa de habitación estaba el cuerpo de su madre. A la escena llegaron autoridades de la DPI, médicos forenses y elementos del orden, y así poder trasladar el cuerpo de la joven al Centro Legal de Ciencias Forense, donde aún no ha sido retirado el cadáver por sus familiares. Y como a eso de las seis de la noche, en la aldea San Marco, abajo en el auto hotel San Márquez, fue encontrado el cuerpo de un señor de la tercera edad, quien murió supuestamente de un paro cardíaco. Autoridades policiales, Ministerio Público y Medicina Forense realizaron el reconocimiento cadavérico del señor de nombre Luis Alonso Alvarado, de 60 años de edad, originario de la ciudad de Santa Rosa de Copán. En este contexto, no se encontraron lesiones en el cuerpo del oxiso, ni vestigios de sangre, por lo que el cuerpo fue llevado a la morgue del Ministerio Público, en donde se le practicará la autopsia respectiva. Concluyendo con la patria nocturna de la zona del Distrito Central, al Centro Legal de Ciencias Forense, ingresaron el cuerpo de Lorenzo Maldonado Castillo, quien sufrió un fatal accidente en horas de la tarde de ayer, y murió por la noche en el principal centro hospitalario del país. El fallecido conducía un microbus de los denominados Brujitos, quien perdió el control y fue a impactar sobre unas casetas en la colonia El Carrizal de Tegucigalpa. Más información con Cristian Baite, hasta la zona norte. Gracias Tony. Comenzamos con la detención de supuestos miembros de estructuras criminales en la zona norte del país por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Un oficial de comunicaciones explicó de quién se trata y la forma de operar. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, el día de hoy, en un primer operativo en la ciudad de San Pedro Sula Cortés, le dio detención a dos miembros activos de la pandilla 18, a los cuales se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, un teléfono celular y un fusil AK-47, el cual lo utilizaban para intimidar a sus víctimas. Estas personas están siendo remitidas a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Fesco por suponer los responsables de cometer varios delitos, entre ellos el delito de extorsión continuada en perjuicio de varios testigos protegidos. Los sospechosos fueron entregados al Ministerio Público para continuar con el debido proceso de ley. Mientras que en horas de la noche de ayer, los jóvenes identificados como Daniel Eduardo Cruz, de 18 años de edad, y Carlos Javier Castellanos, de 20 años, fueron ingresados a las saldas de la primera estación de la Policía Nacional en San Pedro Sula, procedentes de Peñablanca, Santa Cruz de Yojoa. A estos muchachos, la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, del municipio antes mencionado, los detuvo en una operación de reacción ante la denuncia de ciudadanos que se transportaban en un bus de ruta interurbano y que fueron despojados de sus pertenencias en la carretera CA5. Rápidamente, los agentes de investigación lograron aprehenderlos para remitirlos a la Fiscalía de Turno San Pedrana por los delitos de robo agravado continuado y portación ilegal de arma comercial, ya que al momento del registro les encontraron un revólver de calibre 38 milímetros. Las protestas en las calles continuaron anoche en la Lima Cortés. El objetivo fue el mismo que el del pasado lunes. Pidieron que se les restableciera el fluido eléctrico. Esta vez, la manifestación con quema de llantas se produjo en el Boulevard del Este frente a la colonia Jerusalén, y donde la policía tuvo que llegar para desalojar y permitir el paso vehicular. Vecinos de la zona, como Wilson Aguilar, afirmaron que hasta se les han dañado sus aparatos eléctricos. Ya hace más de una semana que nos están quitando la luz, lo que pasa es que no son racionamientos, porque racionamientos es cuando avisan y lo quitan a las ocho de la mañana, lo ponen a las cuatro, es algo normal. El asunto es que de repente la quitan a las siete de la noche, la vuelven a poner a las nueve, la quitan media hora y la vuelven a quitar, de ahí la quitan dos horas, tres horas, de ahí la quitan y la ponen, la quitan y la ponen, la quitan y la ponen, por puro fregar, solo por arruinar los aparatos. Como que hacen las cosas a propósito, porque no es que están reparando nada, es que no están reparando nada, es puro joder, la quitan y la ponen, como que quieren estar jodiendo y jodiendo, es puro joder de ellos. También anoche, pero en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, simultáneamente, otra vía de acceso a esa zona fue bloqueada por la misma causa. Los habitantes de la colonia Brisas del Sauce y Aledañas han permanecido sin el servicio de energía eléctrica por varias horas, por lo que demandaron la salida urgente de la empresa de energía Honduras. Ahora vamos hasta la ceiba con Nahum Monge y lo más relevante ocurrido en La Novia de Honduras. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en La Novia de Honduras y sus municipios aledaños. En las últimas horas, las autoridades de la Fuerza Nacional Interinstitucional Nacional Fusina, junto a la Dirección Policial de Investigación, nos reportan hechos violentos en los distintos sectores de esta ciudad de la ceiba, que se mantienen al pendiente para brindar el servicio y realizando operativos en los principales lugares conflictivos de La Novia de Honduras. Mientras, el paramédico de turno del Sistema de Emergencia 9-11 informa que en las últimas horas se han realizado unas 10 atenciones por distintas patologías, pero ninguna está de gravedad. Mayormente las atenciones han sido producto de accidentes de tránsito, pero ninguno esto grave. Y debido a los constantes apagones energéticos que aún no se han restablecido en la ciudad de la ceiba y en la zona atlántica del país, el sector hotelero reporta pérdidas en los distintos sectores de la localidad. Bueno, monje, realmente el sector turismo es uno de los sectores más afectados realmente con este problema de la energía, considerando que la mayoría de los hoteles no tienen una planta de generación, entonces imagínate a estas alturas hay muchos hoteles ya cerrados, y imagínate tener que estar pagando una planilla a sus trabajadores sin estar generando, entonces imagínate lo grave que es esta situación para el sector hotelero. Ante esta problemática, las autoridades de turismo, asimismo los diferentes sectores de la zona, esperan respuestas positivas y que se le busque una solución a esta problemática. Hasta aquí la patrulla nocturna, gracias por su sintonía. Esta es otra de las noticias que ha destacado en las últimas horas, la Policía Nacional decomisó 1.500 libras de marihuana en la aldea El Estribo, en El Triunfo, en el departamento de Choluteca. Según la información preliminar, la droga era trasladada en un camión en el que fue abandonado por los malhechores quienes se dieron a la fuga. Al momento de la inspección, los agentes lograron identificar los paquetes de marihuana que iban en el interior de sacos color rojo y azul de mezcal, que al momento de la inspección se contabilizaron 751 paquetes dobles de cinta adhesiva que en su interior contienen hierba seca, supuesta marihuana, haciendo un total de 1.502 libras, la cual está valorada en aproximadamente, según las autoridades, escuche bien, en un millón de lempiras, un millón 740 mil lempiras. Hasta el momento se desconoce el paradero de los dueños de la droga, pero según se conoció, las autoridades ya andan tras la pista de los responsables. Una rápida pausa comercial, son las 5 de la mañana con 58 minutos. Mucha atención al volver, tenemos información, siguen sorprendiendo los rayos a los pobladores de Intibuca, la esperanza, tenemos más detalles al respecto. Este es un noticiero TN5 Batutino, con Juan Carlos Sierra, Eunice López y todo el equipo periodístico. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos este día miércoles. Hoy arrancamos con esta bonita imagen de la bandera de Honduras desde el Boulevard Centroamérica. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Eunice, buenos días, Honduras. Buenos días, Centroamérica. Buenos días a todo hondureño que se encuentra fuera de nuestras fronteras patrias. Esta es su capital, esta es Tegucigalpa. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. A esta hora resaltamos un adolescente de 16 años le quita la vida a su padrastro. Pero esto sucedió porque la ahora víctima estaba golpeando o estaba golpeando a la madre del joven. Cae otro rayo en Intibuca, con este ya son dos en cuatro días que se registran en esta zona. Este último no registró heridos, pero sin daños materiales. Tenemos más detalles al respecto. Resaltamos, hoy vence el ultimátum que le otorgaron a los médicos o los médicos, en este caso al Congreso Nacional, para que eliminara algunas leyes y desde luego incluidas las comisiones que a ellos, según se manifiestan, les perjudica. Mucha atención para aquellos que cantaron y bailaron con el grupo Garibaldi. Uno de sus integrantes revela que durante años ellos sus conciertos lo hacían no con música en vivo, sino a través de playback. Tenemos más información. Y qué les digo de esta noticia, ni modo. Terror ayer en Inglaterra. Choc azulgrana. Así están todos los barcelonistas. ¡Golada y media! Y adiós. Hasta luego. Gracias por participar. Eso fue lo que le dijo el Liverpool a el Barcelona de este hombre, Leo Messi. Vamos a esta hora, comenzando con las informaciones. La periodista Maylin Paola Cotto. Hay noticias sobre los aseguramientos que se dieron ayer. Entendemos, Maylin, que el día de hoy se estaría estableciendo cuáles son los lugares, cuáles son los establecimientos que se aseguraron por parte de las autoridades en esta operación llevada a cabo en las últimas horas. Con usted, gusto de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Se unirse efectivamente y es que la operación Alicanto II dejó cinco personas detenidas y el allanamiento a varias propiedades, pero hoy a partir de las ocho de la mañana se va a establecer qué propiedades son las que se van a quedar aseguradas. Me encuentro con Jorge Galindo, quien es el portavoz de la ATIC. Jorge, ¿cuántas propiedades van a asegurar este día aquí en la ciudad de San Pedro Sula? ¿Y qué pasó con las personas detenidas? Primero, Maylin, buenos días. Igual forma, a los talentos de Telenoticias Matutino, estas personas, de hecho, en horas de la madrugada, les dictaron, un juez con jurisdicción nacional, les dictó la medida de detención judicial y los remitió hacia el centro penal en Ilama, Santa Bárbara, conocido como El Pozo. Esta audiencia comenzó alrededor de la medianoche de ayer y terminó en esta hora de la madrugada, es decir, hace prácticamente dos, tres horas, que concluyó luego de esta extensa. Primeros operativos, allanamientos y después la audiencia que ya se ha culminado. Respecto ahora a los aseguramientos, hoy, en efecto, continúan y, mejor dicho, o van a iniciar los aseguramientos de bienes inmuebles e inmuebles, además de algunas sociedades mercantiles. Se comenzará con algunas viviendas que están ubicadas o situadas aquí en San Pedro Sula, una de ellas donde se capturó al líder de esta, al presunto líder de esta estructura criminal en la residencial Estivis de aquí de San Pedro Sula y será traspasada de igual forma, estos operativos serán acompañados por miembros de la oficina administradora de bienes incautados. La otra propiedad aquí en San Pedro Sula, ¿dónde queda ubicada? La que estaba en los apartamentos de Los Álamos, ¿no?, porque era alquilado. No, esa propiedad realmente no tenía ningún tipo de relación con el caso, simplemente alquilaba uno de los imputados en este caso. Las otras son unas sociedades mercantiles que en el transcurso de esta mañana nos estarán proporcionando también las ubicaciones para que pueda la población y los medios de comunicación conocer cuáles son estos bienes que serán traspasados. Asimismo, también en el sector atlántico se van a asegurar algunas sociedades mercantiles, sobre todo unas polleras que estaban inscritas también bajo el nombre de Cristian Christophe Urbina, que es uno de los presuntos líderes de esta estructura criminal. ¿Cómo operaba esta red? Bueno, de acuerdo a lo que nos informaron y de acuerdo a los datos que proporcionaron agentes y fiscales, esta red eran los encargados aquí en Honduras de recibir fuertes cantidades de droga que ingresaba al país vía aérea, en algunos casos vía marítima, por eso también se va a asegurar también una lancha rápida, en este caso que es la que utilizaban para trasladar estos actos ilícitos y luego de estar en tierra firme pues se la trasladaban hacia el norte, Centroamérica, comenzando en Guatemala, México y posteriormente finalizando en Estados Unidos. Jorge, ¿qué papel jugaba cada uno de ellos? Bueno, cada uno de ellos tenía roles bien definidos, en el caso de uno de los sobrinos que fue capturado en la colonia de Los Álamos, de acuerdo también a la información que nos han sido proporcionadas, los datos que nos han dado para poderlos trasladar a la población, se encargaba en muchas ocasiones de transportar dinero de forma clandestina, es decir, en compartimiento falso de vehículo. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Galindo por esta información. Compañero, yo retorno con ustedes al estudio principal. En el inicio de la decimocuarta conferencia centroamericana de seguridad que se realiza en Tegucigalpa, el jefe del comando sur de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y Maras y Pandillas brindó estas reacciones. Quiero ofrecer un par de pensamientos de nuestro rol como militares y fuerzas de seguridad peleando el crimen organizado transnacional y las Maras y las Pandillas, que es el tema de esta conferencia. Maras, Pandillas y otros grupos de crimen organizado. Y es que los objetivos de la conferencia que tiene una duración de dos días es fortalecer la lucha contra la criminalidad en todas sus manifestaciones. El golpe más fuerte que ha tenido la institucionalidad hondureña, la nación hondureña, en términos de pérdida de vidas humanas, es a consecuencia del crimen organizado transnacional, principalmente movilizando droga del sur hacia el norte del continente. Y nosotros en el tránsito. Este es el mejor escenario para recordarle a los países donde termina la droga que la lucha contra los narcotraficantes y sus delitos conexos debe ser un compromiso compartido. El almirante Greg Feller del Comando Sur también recordó que en el marco de esta cumbre que uno de los mayores retos de estos países es luchar de frente contra la corrupción en todas sus manifestaciones y a partir de aquí fortalecer la institucionalidad. En otras informaciones más temprano le dábamos a conocer en la patrulla nocturna sobre este hecho curioso y desde luego lamentable porque se trata de la pérdida de una vida. Resulta que un joven al ver ya cansado, cansado, cansado de que su padrastro le pegaba a su madre tomó la decisión de matarlo él mismo. Es decir, tomar justicia por sus propias manos. Esto es lo que más temprano informaba Tony Munguia. Como a eso de las 2 de la mañana se registró un hecho lamentable en la residencial Bosques del Tablón de Tegucigalpa donde supuestamente un adolescente de tan solo 16 años mató a su padrastro de una certera puñalada. Según datos preliminares en poder de las autoridades policiales al momento en que el hechor iba ingresando a su vivienda miró a su padrastro que estaba agrediendo físicamente a su madre lo que le impulsó a tomar un cuchillo de la cocina asestándole una puñalada en el abdomen al señor de nombre Lenín Adolfo López Morales de 46 años de edad. Entre gritos de desesperación de la propia señora e insultos de su hijo el hombre quedó tirado en el piso aún con vida por lo que los paramédicos del 911 asistieron al señor sin embargo este murió a los pocos minutos. Por otro lado tras ocurrir este espeluznante hecho el menor huyó de la escena sin importar los gritos de su madre y ver el cuerpo tirado de su padrastro. Según los guardias de seguridad que custodian esta zona el homicida asaltó unos muros que rodean este lugar introduciéndose a una zona oscura y huyendo de la escena. Se conoció que el ahora fallecido era un maestro de educación de un colegio público de la capital y que desde hace un par de años tenía un noviazgo con la mamá del menor sin embargo según vecinos ella era víctima de violencia intrafamiliar lo que provocó la ira de su propio hijo quien ahora es prófugo de la justicia hondureña. Amplemos más detalles sobre este tema vamos hasta la morgue de la capital Tony Munguía ya ha sido entregado el cuerpo de este también docente buenos días. Bien unirse Juan Carlos el cuerpo de esta persona de nombre Lenín pues lamentablemente no ha no ha sido entregado a sus familiares aún y permanece aquí en la morgue del ministerio público cabe resaltar también que hemos tenido comunicación con autoridades de la dirección policial de investigaciones y están tras la pista de la fuga de esta persona de este menor de 16 años que apuñaló a su propio padrastro en Bosques del Tablón esta residencial ubicada o colindante a lo que es la residencial Honduras de igual forma entonces las autoridades nos han manifestado que precisamente están tras la pista de este menor porque se podría estar refugiando en los demás parientes que ellos tienen cabe resaltar como lo decíamos en la patrulla nocturna en el en el suceso que pues esta persona precisamente por ver bastante violencia contra su madre apuñaló a su padrastro y que este padrastro se dedicaba a la profesión del magisterio no sabemos en qué escuela no sabemos en qué colegio daba clases esta persona lo que sí pues es que el cuerpo de Lenín aún del profesor Lenín todavía permanece aquí en el centro legal de ciencias forense a la espera de que aparezcan los familiares los hermanos la madre si tiene de esta persona pues en las próximas horas nosotros vamos a a mantener informado a los televidentes de lo que ha pasado con la captura de este menor y qué ha pasado también con el cuerpo del profesor que apuñaló a esta persona que era víctima de violencia intrafamiliar no sé si tienen alguna consulta allá en los estudios muchas gracias Tony gracias Tony estaremos pendientes desde luego sobre esta noticia pues para muchos conmovedoras no cabe duda especialmente para los familiares de la persona fallecida para otras otras emociones duda alguna habrá aquí emociones diferentes opiniones totalmente diferentes pero bueno lo lamentable es que ha fallecido este maestro entendemos puede ser un maestro de educación media según el reporte que nos decía más temprano Tony Munguía y desde luego estar pendiente de lo que está sucediendo o lo que sucedió en este caso gracias Tony muy amable miren ustedes lo que ha transcurrido en las redes sociales en las últimas horas miren precisamente este momento donde este bus de la ruta urbana se atraviesa o se le atraviesa a este cabezal o a este trailer vieron ustedes miren ustedes exactamente que es lo que pasa aquí en este caso lo atropella estas son las cosas que no puede pasar en el país y así estamos los hondureños tan insensibles poco o nada nos importa la vida de los demás uno que necesidad había primero en atravesarse a un trailer y esto más que necesidad había del trailer o conductor de este trailer o este cabezal que atropellara a este hombre de esa forma obviamente como ustedes verán o entenderán aparentemente todo lleva una segunda intención por parte del conductor del cabezal de UNICE bueno si Juan Carlos analizando el video también y según los comentarios que se ven en las redes sociales pareciera que se traían que cierta riña desde antes de antemano porque rapidito no le daba la pasada al camionero pero como usted lo ha dicho no es justificable este hecho lamentable no es justificable y la persona falleció o no falleció pues hasta el momento se desconoce se desconoce el nombre de la persona trasciende obviamente varias personas varias versiones las redes sociales hemos querido comprobar a través de las autoridades en este caso el hospital escuela universitario si conocen la identidad la identidad de esta persona pero hasta el momento no tenemos la información pero miren ustedes esto no puede pasar ¿esto es Juan Carlos? en el norte del país no esto es aquí en la capital aquí en Tegucigalpa por la colonia Kennedy de Tegucigalpa esto no puede pasar en el país así de sencillo así de sencillo estamos en Honduras la insensibilidad la intolerancia el irrespeto a la persona humana el irrespeto a la persona humana mire si usted quiere identificar como estamos como hondureños métase en las redes sociales métase en las redes sociales es sencillo y ya en el campo de las acciones miren esto es imposible y el daño pudo haber sido peor dañando al tercero especialmente el vehículo turismo color negro cuando el trailer le quita su derecho de vida Juan Carlos sin fijarse increíble esto es en la capital de la república este es un video que se ha hecho viral a través de las redes sociales vamos a una rápida pausa comercial mucha atención con esta información cuando regresemos le tenemos detalles alista el bolsillo porque se anuncia un incremento en los precios de los huevos tenemos más información al regresar las noticias nacionales son presentadas por lo mejor para comprar miren ustedes lo que ha pasado en las últimas horas desde anoche trasciende un incremento un fuerte incremento al producto a este producto a los huevos a la caja de huevos según se dice que después de casi un año de estabilidad en los precios se ha constatado en las últimas horas precisamente en el mercado Belén aquí en Comayagüela aquí en Tegucigalpa en algunos puestos la caja de 12 cartones estoy hablando de la caja de huevos de 12 cartones de 700 lempiras subió a 800 en otros la caja de 720 subió a 840 lempiras y otros locales se reporta que la caja que costaba 690 subió a 840 lempiras con incrementos que oscilan entre los 100 120 y hasta los 150 lempiras según el tamaño del huevo en un local de la colonia Allestas se constató que la caja que constaba 650 lempiras subió a 780 registrando un incremento de 130 lempiras hacemos comunicación en estos instantes bueno que le parece increíble bueno un fuerte incremento fuerte incremento pero vámonos en estos instantes ya en vivo a esta hora desde el mercado zonal Belén de Coma y Abuela con Carlos Llanes para que nos diga si es real o no la situación el incremento a este producto básico que se consume que deberíamos de consumir todos los hondureños Carlos contigo usted se lo hace buenos días muy buenos días Juan Carlos y efectivamente una noticia completamente real tremenda sorpresa la que se han llevado consumidores al llegar a los diferentes mercados capitalinos y encontrarse uno de los productos de mayor consumo por las familias hondureñas que ha tenido un aumento bastante considerable y eso pues nos lo constata una comerciante de aquí del mercado zonal Belén en Coma y Abuela a quien vamos a consultarle en este momento pues que también ellos están pues sorprendidos con este aumento que han tenido los proveedores de huevo aquí en los diferentes mercados de la capital ha aumentado el huevo un poco más caro está comprando la caja en cuanto andaba anteriormente y a que precio le están comprando en este momento lo compramos 620 y ahora 770 por ahí se está comprando o sea más de 100 lempiras ha aumentado más de 100 lempiras ha aumentado sí bueno los clientes al llegar aquí pues se sorprenden a encontrarlos un poco más caros pero usted me está diciendo que no pueden no pueden de otra tienen que darlos también ustedes más caros sí tenemos que darlos más caros para ganar en que sea 5 lempiras en cada cartón porque no se puede menos y la gente que dice la gente siempre lo lleva sí siempre lo lleva porque como lo consumen diario todos los días entonces la gente siempre lo lleva así el cartón entonces cuánto ha aumentado el cartón que tiene dos de cuántas unidades es el cartón trae 30 huevos muy bien y ha aumentado cuánto creo que ha aumentado como 50 lempiras cartón creo por ahí por ahí más o menos se te calcula está más caro muy bien bueno y eso eso mire de ese huevo lo estamos comprando a 50 se daba a 65 ganamos 15 lempiras por cartón está roto teníamos pero allá hoy se está comprando más caro entonces para ganar 5 pesos el cartón lo tenemos a 75 y la gente si ya tuvimos paro que no llevaba la gente pero mujer o la bodega vieron que estaba más caro entonces ahora lo están llevando así muy bien donde sea que vaya la gente los clientes lo encuentran más caro lo encuentran porque ha subido bastante a día a día el huevo va subiendo muy bien y a ustedes también les preocupa otra situación que cuando aumente el huevo también aumenta el precio de la carne de pollo de la carne de pollo aumenta también o sea que ustedes están pensando que en las próximas horas esté anunciando un aumento al precio del pollo correctamente si no los han avisado pero cuando uno ya va a la compra ella dice cuesta tanto más caro ¿sabe usted a qué se debe este aumento del precio del huevo? seguro por la gasolina sí que aumenta el diésel la gasolina todo eso el costo de la vida sí muy bien muchísimas gracias no hay trabajo tampoco entonces aumentan las cosas muy bien sí bueno muy bien y las ventas cómo están aquí en este mercado bastante ha bajado bastante ha bajado sí no hay mucha venta muy bien su nombre señora máxima doña máxima muchas gracias una de las fundadoras del mercado zonal belén pues dándonos confirmándonos esta lamentable noticia pues uno de los productos de mayor consumo por las familias hondureñas pues ha experimentado un significativo aumento en las en las últimas horas vamos a vamos a ver qué dicen los los capitalinos los clientes los consumidores a ver muy buenos días señora muy buenos días usted ya se enteró que el precio de los huevos ya ha subido sí ya subió muy bien qué le parece esta situación está muy dura porque solo para arriba y nada del trabajo muy bien su nombre sonia muchas gracias doña sonia que le vaya muy bien doña sonia compañeros bueno ya confirmamos esta noticia un aumento de más de 100 lempiras a la caja de huevos en los diferentes mercados de la capital compañeros una consulta que tenemos para ya dejar claro cada unidad de huevo cuánto cuesta un huevo cuánto cuesta en estos instantes con este incremento desde luego muy bien de inmediato vamos a consultar doña bueno con la señora que estamos hablando bueno la unidad de huevo un huevo cuando vienen a buscar un huevo a como lo están dando bueno como la gente lleva hasta 10 huevos 20 huevos nosotros los 10 huevos 20 lempiras lo damos en que se gane poquito pero eso lo damos muy bien entonces eso estamos hablando que está aproximadamente a 3 lempiras lo están dando aquí en el mercado yo creo que sí no pero hay huevo que se da más barato pero más chiquito muy bien muy bien bueno compañeros y esto que en los mercados pues el precio es un poco más bajo en comparación a como lo están dando en las pulperías porque en las pulperías se abastecen de aquí de los mercados de la capital entonces suponemos que en las pulperías pues está un poco más caro el precio 3.50 3.50 aquí es como a 3 lempiras muy bien 3.50 nos está diciendo la señora que está en la pulpería entonces aquí andaría aproximadamente a 3 lempiras el precio del huevo el huevo mediano huevo mediano nos está diciendo la señora compañero bueno ya constatada esta noticia que hemos trascendido ha aumentado el precio del huevo un aumento bastante considerable gracias gracias Carlos estaríamos pendientes desde luego que las autoridades del gobierno nos den alguna versión sobre el particular si existe un permiso o luz verde en este caso para que los productores de huevos hayan hecho este incremento entendemos entendemos que uno de los de los motivos por los cuales se ha incrementado es el costo de operación más el combustible etcétera etcétera esto es producto sin duda alguna de los incrementos que cada semana se experimentan en el precio de los combustibles también hay que ser honestos pero hay que ver también si esto está también hablado valga la redundancia con las autoridades en este caso del gobierno porque oígame este es este es trancaso si hay un consenso decíamos Juan Carlos que también el trancaso se viene para aquellas personas de a pie como normalmente decimos si el huevo se cotiza a 3 lempiras con 50 centavos hay mucha probabilidad de que ahora se pueda cotizar hasta de 4 lempiras en algunas zonas las noticias las noticias nacionales fueron presentadas por diunsa lo mejor para comprar en otras informaciones hoy vence el plazo los médicos y maestros esperan una respuesta hoy a la petición dada al congreso nacional pero algunos diputados ven limitada esta posibilidad y llaman a diálogo a los gremios el plazo vence hoy al mediodía los médicos y maestros advirtieron al congreso nacional que si no tienen hoy el acta donde quedan eliminados los polémicos decretos que pretendían la transformación en salud y educación entonces irán a la carga de nuevo pero en el congreso nacional piensan diferente este tipo de emplazamientos no viene a favorecer al pueblo hondureño ni a la tranquilidad ni a los compromisos de hacer del diálogo una herramienta importante para sacar estos temas de controversia en el país donde creemos todos que sentándonos en la mesa podemos buscar esos puntos de encuentro definitivamente que el tiempo es corto el tiempo es corto y yo creo que todavía se pueden en el transcurso de la mañana reunir para tomar una decisión al respecto y ver qué respuesta se le puede dar a los maestros médicos y maestros también piden que se elimine los decretos que crean las comisiones interventoras en ambos sectores entonces me parece que bueno la demanda es correcta y habrá que esperar la respuesta de la secretaría del congreso nacional que no dudamos recuerde que un acte es un documento público no se puede manejar como algo privado es un documento público al parecer no hay marcha atrás en las intenciones de maestros y médicos en retornar a las manifestaciones si hoy no hay respuesta allá la lucha que hay que hacer a nivel del poder ejecutivo porque reúnan ese consejo de ministros y replanteen ese tema diría yo disolviendo esa situación de las comisiones derogando esos decretos y convocando a un gran diálogo para hacer una construcción desde la visión de los trabajadores de la salud y la educación yo si creo que nosotros los gremios nos hemos quejado que el sistema de salud no funciona y cuando no funciona algo siempre hay que buscar asesores yo si creo que la junta interventora llegó un buen momento cuantas veces nos hemos escuchado nosotros que el gremio todos los gremios se han quejado que el sistema ha colapsado entonces la pregunta es que vamos a hacer nosotros como hondureños como padres de la patria la mayoría de diputados consideran oportuno que exista diálogo antes de volver a las acciones de protesta para ello tienen que ceder ambos gremios Ramón Matute Telenoticias y ante el vencimiento de este plazo las reacciones no se hacen esperar Melvin Paguada con miembros de la sociedad civil que tienen que decir con respecto a este tema buenos días buenos días se unirse me encuentro con el coordinador de incidencia de ASJ Omar Rivera consecuencias que puede traer el hecho de que se vence el plazo hoy el gobierno no satisfaga las exigencias que están haciendo los médicos y los maestros en este caso bueno mire cuando hay una suspensión de un servicio público cuando no se presta un servicio tan vital como el de salud o como el de educación pues ahí ni políticos ni gremios ni representantes de sociedad civil ni periodistas son tan afectados como el ciudadano de a pie que esté en las comunidades esperando el pan de saber en una escuela en un colegio esperando un servicio en un centro de salud en un hospital en tal sentido nuestra excitativa va encaminada a que puedan alrededor de una vez los distintos sectores concertar acuerdos que permitan mejorar la calidad de estos servicios tan fundamentales la confrontación la crispación no tiene sentido si colocamos al ciudadano como el principal objetivo de nuestros esfuerzos y yo creo que la repulsa ciudadana a quienes no logren esos acuerdos estará merecida en tal sentido yo esperaría que desde los actores en el poder legislativo desde los funcionarios en el poder ejecutivo desde el liderazgo de los gremios en el sector de la salud y en la educación y las organizaciones de sociedad civil que están involucradas en estos temas de auditoría social veduría ciudadana y acompañamiento en la gestión de las secretarías de salud y educación buscaran construir estos acuerdos y una estrategia efectiva que permita mejorar la calidad educativa mejorar la infraestructura de las escuelas y los colegios superar la mora quirúrgica y garantizar el adecuado abastecimiento de los medicamentos se fundamenta solicitar la copia de la cancelación del decreto del congreso nacional y la cancelación del PCM es un derecho que tienen los gremios y ojalá la secretaría del congreso lo antes posible si no es que ya lo hizo puede entregarle ese documento porque todos tenemos derecho a acceso a información pública lo ha dicho aquí así para el noticiero hoy mismo para TN5 matutinos del aeropuerto Omar Rivera adelante estudios vamos con noticias de último minuto a esta hora en las últimas horas en la zona sur del país se ha capturado a una persona que contenía o que traía en este cabezal nada más y nada menos que la cantidad de 184 mil dólares 184 mil dólares esto ha sucedido en las últimas horas repito en la zona sur del país comunicación en estos instantes con el subcomisionado Jair Mesa él es el portavoz del ministerio de seguridad para que nos dé más detalles cuáles han sido los elementos que se manejan alrededor de esta captura y que desde luego sorprende con esta cantidad de dinero que transportaba esta persona a esta hora gusto saludarle señor subcomisionado muy buenos días muy buenos días amigos de TN5 Matutino el día de anoche precisamente en Choluteca en Pavana se pudo identificar a un vehículo que contenía algunas situaciones anómalas por lo cual posteriormente se llevó a revisión encontrando en él nueve paquetes de supuesto dinero en el transcurso de la noche se procedió a contar y se encontraron más de 100 mil dólares exactamente 184 mil esta persona fue detenida de nacionalidad guatemalteca la cual se le decomisó un vehículo tipo cabezal sightliner quien según la información venía con rumbo de Guatemala en dirección a Nicaragua en este instante pues la persona propuesta del ministerio público y se sigue trabajando en esta zona porque sabemos que hay mucho trasiego de dinero y droga por lo cual los entes policiales y seguridad del estado estamos trabajando de manera coordinada para poder detectar este tipo de delito que se da en ese sector hablando de más de 4 millones de lempiras más de 4 millones de lempiras el nombre es Carlos Silvestre Castellano Divas como usted bien dice de nacionalidad guatemalteca así es él era el conductor del vehículo así de que se está investigando y se va a coordinar con autoridad guatemalteca para poder conseguir mayor información acerca de esta persona no se sabe o se desconoce hasta el momento cuál era el objetivo el por qué llevaba esta cantidad de dinero esta fuerte cantidad de dinero bueno el delito que le va a imputar conforme el análisis que haga el ministerio público va a ser lavado de activos sin embargo sabemos en Nicaragua hay mucha circulación de drogas cual sale mucho dinero desde Guatemala por el pago de la misma así que es parte de la investigación bien muchas gracias al subcomisionado Yair Mesa portavoz de la Secretaría de Seguridad ¿qué les parece a ustedes? son 184 mil dólares y al cambio al cambio nuestro al cambio de la empira estaríamos hablando de más de 4 millones más de 4 millones en un en un apartado falso de este cabezal esto sucedió ayer en la zona sur del país muchas gracias señor subcomisionado a esta hora se reporta una muerte violenta aquí en Tegucigalpa salida a Valle de Ángeles Tony Munguía se encuentra en el lugar Tony buenos días de nuevo y precisamente Juan Carlos se unice en el kilómetro 13 de carretera que se conduce hacia el municipio de Valle de Ángeles precisamente en el sector de la aldea Sarabanda donde esta persona venía caminando y se han escuchado detonaciones de disparos aún se desconoce el nombre la identidad de esta persona y aparentemente no pertenece a esta zona de Quebrada Onda o Sarabanda estas aldeas ubicadas aquí en este sector de la salida a Valle de Ángeles reiteramos una muerte violenta se ha registrado en la carretera que se conduce hasta este municipio donde se han escuchado diferentes detonaciones ya a este lugar se ha postado ya el centro miembros del centro legal de ciencia forense como de igual forma agentes de la dirección nacional de vialidad y transporte dirección de la policía nacional así que reiteramos una muerte violenta se registra a esta hora de la mañana vamos a mantenernos pendientes para saber de quién se trata esta persona quien vestía logramos ver quien que vestía una gorra de color azul así que esta persona venía caminando y se han escuchado se han escuchado detonaciones en este sector precisamente en el kilómetro 13 de carretera que se conduce hacia el municipio de Valle de Ángeles yo con estas imágenes de esta noticia de último minuto vuelvo con ustedes Eunice y Juan Carlos buenos días gracias Tony Munguía dejamos de lado esta información vamos ahora con Roger Rubio Roger hoy se realizan elecciones en el Icafé en la búsqueda de una nueva dirigencia buenos días muy buenos días lo único que se está eligiendo este día Eunice es el presidente de la junta directiva y se necesitan al menos nueve votos de los doce que conforman esta junta directiva para Tegucigalpa vienen varios cafetaleros porque con la única intención de exigirles que haya mayor democracia acá y que le den mayor participación no es así Marvin Sabión él viene desde Comayagua sí buenos días gracias por la entrevista saludos ahí a los televidentes y a los miles de productores de café en todo el país pues estamos aquí simplemente como espectadores viendo como sigue la política cafetalera haciendo lo que siempre ha hecho eligiendo unas nuevas autoridades sin la participación de de todo lo que es el gremio pues ahorita estamos muy molestos muy indignados en el sentido de que el sector café está viviendo una severa crisis que no la ha vivido creo en los últimos 30 años y debería de estarse pensando de estar pensándose en implementar una política de crisis en el sector café o sea qué hacer con el productor qué hacer con ese productor que ahorita no tiene para darle mantenimiento a su parcela de café que no tiene para tiene problemas hasta de subsistencia entonces lo que esperamos de estas nuevas autoridades ya que esto es inevitable que se va a elegir una nueva junta es nosotros venimos a plantear de nuevo nuestras exigencias se tiene que hacer una auditoría tiene que haber una rendición de cuentas para que se entregue saneado lo que es esto a las nuevas autoridades y que estas nuevas autoridades tienen que implementar un sistema de rendición de cuentas desde el productor de café Don Marvin se manejan dos nombres Marlon Rodríguez y el que está actualmente como vicepresidente que es Francisco Ordoña ¿tienen credibilidad ellos ante ustedes? mire hay un dicho que dice que las mismas personas en los mismos lugares y haciendo lo mismo va a dar los mismos resultados nuestra posición no es en cuestión de nombres o de personas no nos alegramos ni nos entristecemos porque se vaya el actual director no nos vamos a alegrar o entristecer porque venga Pedro Pérez Juan Gómez o cualquiera que sea lo que queremos es una nueva política cafetalera donde el centro de esa política sea el productor de café que no sea andar ahí de viajes y viendo como se dan más canonías de la junta directiva ver como se suben las dietas para las reuniones ver como meten a 5 o 10 miembros más a la junta directiva no lo que queremos es una nueva política cafetalera enfocada en el productor de café que busca el bienestar del productor de café muchas gracias a Marvin Savillon esto está para las 10 de la mañana regresamos a estudio vamos a noticias positivas le presentamos la historia esta mañana de un joven emprendedor que se convierte o se convirtió en especialista en decoración y montaje de eventos pero ¿qué tiene en particular? Eunice López nos dice la noticia positiva es presentada por óptica popular eres mi óptica desde 1966 todo inició como un pasatiempo desde que estaba en la escuela en cumpleaños y en reuniones de amigos Octavio y sus decoraciones cautivan a decenas de personas su trabajo ha sido tan exitoso que en la actualidad avanza a pasos agigantados siendo su principal fuente de ingresos bueno a medida que iba en la escuela iba haciendo manualidades y todo eso me fue gustando el campo y me especialicé sacando cursos montaje de eventos de bodas grabaciones cumpleaños baby shower bautizos de todo hacemos realmente su especialidad son las celebraciones temáticas sus decoraciones son tan cotizadas que ha enviado estas hasta el extranjero la semana pasada envié una decoración de los picapiedras de tema bambán y lo envié a Miami sus familiares y también equipo de trabajo dicen estar orgullosos de la dedicación y talento de Tavo como le llaman desde pequeño de pelarse en ocasiones pues me ha tocado a mí ayudarle verdad a hacer algo que yo pueda hacer verdad porque esas cosas verdad son delicadas y para mí es un placer ayudarle porque es un sueño que él tiene desde pequeño y colaborar con él y me siento orgullosa de todo lo que él ha hecho sus redes sociales son la mejor herramienta para que los clientes hagan sus citas y aprecien la excelencia en sus decoraciones y montajes de eventos mismos que han contado con la insistencia de hasta 200 invitados Eunice López telenoticias la noticia positiva fue presentada por óptica popular eres mi óptica desde 1966 bueno estoy seguro de que cuando platica usted con este tipo de personas emprendedoras también se le viene a la mente situaciones y le digo porque hay mucha gente que dice bueno y por qué no se me ocurrió a mí verdad hay mucha gente que dice eso nosotros queremos transmitir eso el espíritu de un emprendedor de un emprendedor y como las redes sociales también ayuda a que estas personas avancen porque antes no se podía mostrar a cualquier persona extraña este tipo de eventos digamos como él lo hace bien y enhorabuena para él y a todos los emprendedores del país vamos vamos con César Quintanilla y el estado del tiempo César es verdad o no es verdad que este fin de semana vienen las lluvias cuéntenos buenos días bueno si es verdad que a partir de mañana jueves incluso comienzan otras regiones del país que todavía no han sido beneficiadas con lluvias pues a extenderse esas precipitaciones en el territorio nacional así que ya les voy a detallar antes les presento este mapa porque pues se está hablando ahora del fenómeno del niño y el primer informe estacional que se ha logrado pues a través del análisis de núcleos de coral y esto lo ha hecho un grupo de científicos australianos porque el fenómeno del niño es tan importante está causando fenómenos extremos en todo el mundo entonces le ponemos extrema atención y cerca del territorio hondureño pues corrientes de bajo nivel están ingresando y esto aporta pues algunos núcleos importantes de humedad y que se verán arrastrados a través de los vientos del este a nuestro territorio y dejando como consecuencia la posibilidad para esta jornada de miércoles de precipitaciones o lluvias en la región occidental del país ahí donde ha venido granizando donde ha venido lloviendo en los últimos días pues va a continuar esa tendencia para esta jornada del miércoles y anticipándoles que para el día de mañana jueves ya otros sectores como el sur y también zonas por lo menos la parte sur del departamento de Francisco Morazán recibirá lluvias a partir del jueves no para esta jornada para esta jornada solamente el occidente y posiblemente algunos chubascos dispersos en el departamento de Lloro y Atlántida el oleaje tanto en el litoral caribe como el golfo de Fonseca totalmente normal para las actividades de pesca de turismo y de transporte marítimo y aunque seguiremos respirando humo en esta jornada de miércoles la buena noticia es que se sigue restringiendo la llegada de este polvo contaminado del Sahara que nos tuvo por varios meses de forma continua afectando y por lo menos ahora pues ha bajado un poco la intensidad y en cuanto a temperaturas seguiremos con temperaturas arriba de 31 grados celsius aquí en Tegucigalpa y en el sur del país cerca de los 40 grados para que pues se hidrate bastante en esta jornada más información más adelante pero se verá de tránsito vehicular pendientes por favor que se siguen y en el sur del país y en el sur del país